Hola, soy Lucía Rivadeneira de Morelia, Michoacán, México. Gracias por esta invitación para participar en el homenaje a Rosario Castellanos, uno más a partir de la conmemoración de su muerte. Voy a leer un poema que justamente titulé Rosario. Imposible tener un mejor nombre, Rosario. Desde el silencio, día a día te fuiste conformando, misterio tras misterio, con decenas de rezos, con vírgenes de piedra y algunas esperanzas. A ti que te enseñaron a llorar, sin saberlo te dieron una espada y te fuiste a la guerra a descifrarte. Costó trabajo, cada gloria era preludio de un misterio. ¿Alguna vez tuviste que invocar al Padre Nuestro y también al Hijo? Todos los arcanos que te abrazaban tenían una historia de pétalos de espuma y laberintos. Tu misterio mayor fue la palabra. Una vez descubierta, aprendiste a contar letra por letra, decena por decena, cátedras, libros, conferencias, viajes. Eran los aliados de la gloria cotidiana, una manera de quitarse clavos. Cuando ya caminabas en la tierra muy húmeda, a punto de llegar a tu quinto misterio, una forma del fuego te alcanzó. Casi cincuenta años después de que te fuiste, te invocamos sin llanto y sin temores. Gozamos y bebemos tus palabras en un patio de lunas desbordadas. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!